cuáles son las ventajas y desventajas de negociar en esta pandemia todo está cambiando la forma en que nos comunicamos la forma en que interactuamos ya ha cambiado o sea que estamos en el 2021 el 2020 fue el año de los limones ahora fue un año duro un año de un montón de cambios pero todos estos cambios nos están haciendo diferente nos están forjando y nos están enseñando algo entonces charlemos unos minutos unos minutos sobre cómo negociar en este en este vídeo cuáles son las ventajas son las desventajas de esta negociación y lo que estamos trabajando hoy en día primero todo la gran ventaja que no podemos ignorarla es los costos de reunirnos cara a cara hoy en día estamos mucho más acostumbrados a hacerlo a través de vídeo eso está reduciendo los costos extraordinariamente gente es una gran oportunidad hoy en día puede estar reunido con alguien que está en chicago en españa está en bolivia en shanghai en cualquier lado del mundo estamos mucho más acostumbrado la gente está preparándose tenemos cámaras tenemos esto tenemos los lugares tenemos mejores micrófonos a aprovechen esto es una gran oportunidad para todo el que vea ese cambio el cambio está ya se hizo las personas que utilicen ese cambio a favor tuyo es no cierto lo que más más te va a servir no podemos negar que esté el cambio va a seguir esto no se va a ir la comodidad de generar reuniones antes había reuniones que yo ni loco daba hoy en día porque damos a reuniones porque son reuniones mucho más fáciles reuniones mucho más cortas que podemos darla hay una gran ventaja la pandemia el coronavirus ha traído la gran ventaja de que se han achicado los costos de interacción entonces la negociación está en eso entonces podemos vernos podemos charlar podemos discutir podemos ver yo puedo observar tu comportamiento tu tonalidad tu forma tus ideas me traes esto me traes lo otro de la misma forma vos también entonces es una gran ventaja se hizo esa ventaja está la ventaja de que se está nivelando el juego hoy en día una persona en argentina una persona en chile puede competir con un latino aquí en todos unidos puede competir con una persona en venezuela una persona en todas partes del mundo profesionalmente podemos competir se está nivelando el juego gente es fantástico tenemos que apreciar eso es fantástico no totalmente rublo totalmente entonces eso es un número uno esos dos puntos son importancia vemos las desventajas de esta pandemia yo voy a decir una vez una desventaja que se está dando más y más sean profesionales no porque ya no porque estás desde tu casa desde desde un lugar no cierto este deja de ser profesional tenemos que seguir siendo profesional hay gente que se cree que porque yo estoy desde desde el living de mi casa yo ya puedo agarrar y decir y hablo con vos estoy hablando con con ustedes estoy hablando con vos y también hablo con mis hijos y también hablo con la persona que está trabajando acá conmigo o sea respeten a la gente respeten los tiempos es 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 clave si ustedes aprenden a respetar eso mucho mejor la gente está buscando cierto poder conectar con gente profesional poder verse poder charlar por discutir poder avanzar poder hacer cumpla con los plazos ahí está el gran secreto de esto como vos no estás como vos puedes ver a la persona la persona la persona que cumple con los plazos que pone esa 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 milla extra que le pone ese trabajo extra es la persona que va a lograr grandes extraordinarios resultados no se olviden de eso esto es clave en esto estamos en una en un momento lo cierto que esto tenemos que usarlo cierto como una ventaja en unas desventajas pero es una desventaja mucha gente que no sé qué les cuento una historia había una persona la semana pasada que estábamos tratando de de contratar había para un para hacer un software para hacer un software era una ingeniera yo creo que estaba que está en boston ella vivió en boston que entonces necesitamos estaba con una persona acá en west virginia nosotros acá en pennsylvania y lo contratamos para hacer todo un software que tienen un software que tienen que poner entonces hablamos las personas estas son personas que se pagan por hora o sea que son honorarios por hora entonces coordinamos esto coordinamos la reunión cuando estamos durante la reunión esta persona en vez de estar focalizada en vez de prestar atención en esto teníamos varias personas que estaban con nosotros a ver cómo vas a programar esto había una distracción tres veces tres veces el hijo la hijo la hija la distrajo e interrumpió la reunión una vez por decir bueno bárbaro ok bueno todos sabemos tal no los hijos la segunda vez bueno este y la tercera vez pero el hecho es que yo de ponerle yo estoy hablando con ustedes ahora y mi hijo me habla me habla acá me habla allá no voy a ponerme a hablar con él mientras ustedes están hablando acá eso está mal está mal tenemos que seguir siendo profesionales ignorarlo seguir trabajando seguir trabajando seguir pensando seguir esto y avanzar entonces eso es una gran oportunidad para ustedes acuérdense de eso les digo una cosa terminó la reunión éramos tres las personas cierto una persona que decidía pero tres las personas que estábamos trabajando en eso el dueño mi cliente dice ni loco trabajo con esa persona yo creo que era una de las personas más talentosas pero no 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 quiero esta distracción imagínate si ese tipo de distracción todo el mundo tiene no no sé como ochenta personas imagínense si las ochenta personas de mi empresa hacen este tipo de cosas de que estamos tratando de hablar y en vez de poder hablar que él estaba pagando no estaba pagando a mí estaba pagando a la otra persona en West Virginia o sea este y esta otra persona y se le estaba pagando la programadora valía 119 de dólares 120 dólares por hora y se le estaba pagando y interrumpió la reunión tres veces cuidado con eso entonces es una gran oportunidad para ustedes para vos que sabes que vas a respetar que vas a saber esto que sabes pero tenemos que tener tenemos que abrir los ojos de que se exige ahora puedes armarte un lugar o te amas un rinconcito donde puedes hablar después y que los chicos que el perro que esto que el otro no te moleste cuando estás en la reunión sacarlo afuera al perro al gato al pescadito a lo que sea aprovechen es una gran oportunidad la distracción en cierto dicen está hablando con una una profesional de Ohio me dice sí mira dice manejar una Ferrari es algo muy caro no me jaja una fea dice bueno la reunión cara a cara es como una Ferrari no es esto porque es caro dice pero hay empresas en que manejar un Lamborghini es 10 veces más caro porque por las distracciones las distracciones hay gente que todavía no ha tomado en cuenta que el otro está buscando el respeto está buscando la atención, está buscando comprender, está buscando escuchar, está buscando que lo comprendas para ser comprendido y eso es donde ustedes tienen que salir y demostrar en la cancha. No se olviden, para el que no haya leído el libro es muy bueno para que todos los martes nos puedan, puedes estar al nivel nuestro, puedes estar al nivel de discusión, compre el libro, está la versión digital y está la versión en Amazon, Amazon.com, Amazon donde en cualquier país del mundo que estés, Amazon te lo envía, en una semana lo tenés en tu casa, es 4 horas, lo lees en 4 horas y te va a ayudar, porque acá están los 7 principios fundamentales para toda negociación, 7 principios que nadie los habla, ¿por qué? porque estamos todos muy focalizados y concentrados en los 7 principios del método de Harvard, los principios de Wharton, de esto y de lo otro, pero no damos cuenta que pedir es clave, entender el problema del otro es clave, saber la necesidad y cómo captar la necesidad es clave, utilizar los miedos del otro es clave, saber comparar es clave, saber escribir la victoria del otro es clave, todos estos secretos están acá, quería recordarles porque durante las charlas, los martes, valen muchísimo, tenés un autor, me tenés a mí, cara a cara, todos los martes discutiendo esto y no solo esto, los conceptos de este libro, sino de los bestsellers, bestsellers, international bestsellers que han estado en todo el mundo, porque eso nos ayuda a crecer, este es nuestro año, es el mejor año de nuestra vida, está en nosotros en agarrar y decir, ¿cuál es la habilidad que yo puedo adquirir, que va a vivir para siempre dentro mío y me va a ayudar a ganar más y a ser mejor persona? ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál es la habilidad? ¿Usar Facebook? No, Instagram? No, TikTok? No, negociar, uno aprende a negociar, uno aprende a comunicarse, uno aprende a influir, uno aprende a que la otra persona te capte y captar al otro y eso para siempre, es el mejor año, está en cada uno de nosotros de decidir y no hay que ir al psicólogo, o el psiquiatra, decir, che, estoy pensando, estoy pensando en decidir que este sea mi mejor año, no, ¿quieren que les ahorre una consulta con el psicólogo? Se las ahorro, tenés prohibido preguntarte, declaralo, declaralo, este es el mejor año de tu vida, lo empezamos ya mismo, ya hemos empezado, tenés como 6 masterclass que te has perdido ya, así que tenés que ir a verlo, todas estas masterclass, todos los martes nos estamos reuniendo todo un grupo de extraordinarios profesionales de toda parte del mundo, nos reunimos los martes a las 6 de la tarde, hora de acá de Washington, D.C., de hora del este de los Estados Unidos, para discutir y para ver cuáles son los elementos que nos van a ayudar a crecer este año. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo, hasta mañana.